Música Observar esta imagen Yo no sé cuantos han visto noticias o se habrán informado sobre aquel edificio que se desplomó, que colapsó en Florida Fíjense que yo he visto los videos, no todos, pero vi el específico en el momento que se produjo esto, 12 segundos en total no cayó todo lo que cayó de una vez, sino que cayó por partes al verlo desplomarse o colapsar en sus partes tres, diría yo, en tres momentos uno puede apreciar la verdadera magnitud de esta tragedia más allá de lo que uno logra ver en la fotografía, que ya hay bastante 12 pisos, 55 apartamentos, 5 muertes confirmadas y 156 desaparecidos hasta el momento es el corteo definitivamente toda una tragedia de este tipo es la peor que recuerde no solo Florida, sino también dicen que buena parte de la nación lo interesante de esto es que debe llevarnos a reflexionar es una buena oportunidad no solo para condolernos y para morar, sino también para reflexionar y toda la reflexión, la más productiva es la que tiene que ver con nosotros mismos porque no podemos hacer mucho cómo debar si primeramente no hemos hecho suficiente por nosotros mismos amarás a tu prójimo como? a ti mismo el día de hoy vamos a reflexionar en lo que produjo esto les voy a decir teorías hipótesis, hay bastantes una de ellas que no será la única y definitiva puede ser solo parte de las razones se debe a un estudio que realizó la Universidad Internacional de la Florida por ahí por el año 89 creo no, no tengo seguridad sobre el año no precisa esa información recientemente que decía lo siguiente el edificio tiene 40 años de antigüedad en el año 81 por eso sé que no fue en el año 81 81 se hizo y resulta que en los últimos 30 años en las últimas 3 décadas el estudio confirmó que anualmente había un declive se estaba desequilibrando inclinando 2 milímetros 2 milímetros que es 2 milímetros nada pero si lo multiplicamos por esos 30 años ya es perceptible 2 milímetros nadie lo notaba nadie se daba cuenta después de 30 años ya tenía cierta notoriedad era perceptible pero así todo quizás nadie se imaginaría las consecuencias que podría traer se construyó en humedales le llaman ellos en realidad es en tierras blandas y húmedas por decirlo menos así que esa sería buena parte de que llevó a que esto sucediera así cuál es la meditación o la reflexión que vamos a hacer y la respuesta a la interrogante que se nos plantea en la palabra del Señor vamos a pensar en esto cómo está edificando su casa cómo está edificando su hogar o cómo está edificando su familia cómo sabia o neciamente podríamos encontrar con alguna sorpresa edificando su casa sabiamente sobre la roca esa es la idea y sobre ella iremos no sin antes pedir la dirección del Señor ¿le acompañe? vamos a hablar Padre Santo que está en los cielos y en todo lugar queremos agradecer a usted esta oportunidad y privilegio de Dios de encontrarnos en su casa nos hemos gozado en todo lo que hemos hecho y rogamos por que usted pueda ser complacido ahora Padre queremos que su palabra nos enseñe para vivir bien y mejor honrando de usted en Cristo Jesús se lo rogamos amén y amén muy bien mis hermanos debo compartirles lo siguiente nos vamos a basar esencialmente en el Nuevo Testamento y en una enseñanza que hace o que nos da nuestro Señor Jesucristo pero también y la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo Él se basa en un hombre dice un hombre un hombre que puede ser prudente o que puede ser insensato si nosotros vemos eso alguien pudiera pensar o sea solo el hombre puede construir o edificar y solo el hombre tiene la responsabilidad debo decirle que la misma capacidad y responsabilidad la tiene también la mujer tanto así que en el Antiguo Testamento para ilustrar esta misma enseñanza se utiliza a la persona de la mujer y nos dice que esta puede ser sabia o necia entonces vamos a comenzar por ahí para que podamos entender además que es o cual es el significado de la casa en Proverbios el capítulo 14 versículo 1 en la revisión de Reina Valera dice la mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus manos la derriba hay términos que conviene destacar la mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus manos la derriba quizá a priori le quiera decir ya que cuando se habla de casa y lo que vamos a demostrar en un instante en la Biblia se está refiriendo a varias posibilidades primero y siempre debemos considerar la literal casa 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 en segundo lugar se va a estar refiriendo al individuo mismo o a la persona y así alguien le podrá decir como está tu casa como está tu vida en tercer lugar puede referirse al hogar que es el hogar el diccionario dice que el hogar es el lugar de residencia permanente en donde se desarrolla la vida privada y familiar del individuo entonces uno dice puede decir mi casa usted puede tener varias casas pero en la cual habita vive y desarrolla su vida privada y familiar ese es esencialmente su hogar en cuarto lugar cuando hablamos de casa también podemos hablar de forma directa de familia el único pendiente o cuidado que tenemos que tener es que no todos están casados no todos tienen casa por lo tanto no todos tienen el mismo tipo de hogar pero claro porque no está casado vive por su familia por su padre ese sería pero no sería esa su responsabilidad sería su hogar pero no su responsabilidad entonces vuelvo a decir en última instancia es la familia ¿cómo está tu casa? le preguntan es ¿cómo está tu familia? muy bien ese mismo versículo en otra versión nos ayuda a comprobar o confirmar esto que estoy diciendo bien pongan atención en la nueva traducción viviente dice la mujer sabia edifica ¿qué cosa? su hogar y esto tiene mucho sentido no significa que esa sea su responsabilidad o la única que interpega en la edificación del hogar que ya dijimos es el lugar de residencia contra todos los que residen y las interacciones ¿se refiere a usted? pero dice que la necia con sus propias manos lo destruye ya es un buen tiempo para comenzar a reflexionar y a preguntar pues ¿qué clase de mujer es usted? ¿sabia que edifica su casa? ¿sabia que edifica su hogar? o todo lo contrario es que lo destruye con sus propias manos su hogar en tercer lugar se está refiriendo a familia es el mismo versículo en otra versión porque una sola palabra tiene mucho no voy a decir mucho significado pero mucho significado nunca habrá contradicción sino habrá una riqueza cada vez más profunda en cada una de las palabras en este caso dice según la traducción del lenguaje actual la mujer sabia une a su familia la mujer sabia une a su familia la mujer tonta la desparada hasta este punto tenemos que una persona ya olvidándonos de hombre o de mujer una persona puede ser dudente o puede ser insensata puede ser sabia o puede ser necia insensata la persona o incluso tonta es una palabra muy fuerte una palabra muy fuerte pero yo creo que el propósito de la traducción además es llegar de algún modo lo voy a decir se está probando por todos los modos de todas las formas por todos los medios de que el mensaje llegue pero aún más que pueda ser comprendido entonces de esta forma hermanos confirmamos que como está su casa como está edificando su casa puede referirse al edificio a usted a ambos a la familia en general edificando su casa es interesante y antes de ir a este versículo que vamos a revisar una pregunta ¿cómo está edificando su casa? ¿qué valor o qué importancia tiene esto preguntarnoslo o cuestionarnos porque ya no se trata de lo alto o de la cantidad de cuartos o del grosor de las paredes en caso del edificio sino que se trata de lo que usted le ponga es así como un hogar un lugar cualquiera de residencia dependiendo de la aplicación especialmente o mayormente de la mujer puede transformarse en un palacio o en qué o en algo tan feo como la palabra que antes de usarla delante de ustedes la busquen el diccionario para confirmar de que era correcto o resonante puede ser un palacio o un cuchiterio se escucha esa palabra pero sabes perfectamente sentada en el diccionario incluso desde el tiempo de Heródoto los vivimos clásicos y que significa un lugar mayormente o de referencia pequeño pero sobre todo feo ansioso desordenado y no quiso que ensalude puede resultar una exageración cuando hablamos en nuestro medio pero sabes que esto es una realidad yo no sé si usted ha entrado alguna vez en una casa que no sea o que no esté o que no es un palacio ahí se me tocó me ha tocado más de una vez y esa es la razón por la cual tengo mucho cuidado no voy fácilmente a cualquier hogar y sobre todo si no me invitan porque si invitándome estoy arriesgando imagínese usted si voy sin aviso hay un joven que una vez me dijo pastor yo voy a hablar con usted me dice esto fue en una de las primeras de hecho si yo creo que la primera y le decía y me dice no podríamos platicar muy bien cuando cuando usted quiera dejemos aquí en iglesia y le dice ¿por qué no va a mi casa? muy bien que voy a su casa y el chulo bien amable bien atento bien simpático y me dice pastor ¿quiere un café? y le digo ya ¿cómo que sí? ¿por qué? ¿un café? y me dice bueno pero lo más de besos que yo no se acerca de besos y ya le dije que sí bueno dije yo si lo hace por amor ¿por qué da bien? ya ve que todo lo hace por amor ¿qué da bien? no fue el caso me dio un café y ya no está aquí en esta tierra así que un café que me sigo preguntando hasta el día de hoy o era de tan mala calidad que no creo o se le pasó en la tostada y no se le puede haber quemado a él porque me lo preparó en el momento cuando estaba y ya le he hecho mucho café cada sorbo de ese café me costó un mundo tomarlo y y pero ya amargo 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 y los que saben que me gusta el café me gusta el café y no le quito si es amargo y por cualquier le echamos suquita y mientras más azúcar le echaba que se transformaba en cualquier sabor menos en un dulce o en un amargo caramelado y mi estómago llegó un momento donde ya no me amas y empezó a hablar solito le prometo que me tuve que es un chuvio no tiene paño de casualidad con alto miedo porque ya lo voy a decir porque primero porque entrando a la casa no parece un corazón de que la dedicación el amor de la esposa entonces yo dije si esto es lo que se ve como será lo que no se ve hermanos con todo respeto me he pensado tanto antes de compartir esto pero es la realidad pues fui allá con un cuidado y para resumir no había un taco de la basura sino que había un cerro aquí y un cerro acá no me pregunten como le hice que lo tuve que hacer fue una experiencia literalmente traumática entonces yo dije pues no todas las casas son iguales después que salí que pasé más tiempo lavándome y todo le pregunté así como nada más para tantear oye Junior ¿y quién está cargando aquí de la decoración y la limpieza así que sin nada dice mi mamá yo esperaba que me dijera yo y lo habría perdonado ¿verdad? lo habría disculpado pero cuando le dijo eso entonces ya uno se toma como una imagen completa del hogar de cómo está el hogar y es así si ustedes me ven arregladito y planchadito dicen la hermana Rosa ¿verdad que sí? y si me viera arregladito dicen el pastor se arregló solito se vino sol se vino adelante como quieran entonces por eso es tan importante la casa la edificación de la casa el hogar la familia porque puede ser lo uno o lo otro bueno y en mis historias ¿cómo está edificando su casa? ¿sabia y prudentemente o todo lo contrario? bueno pasamos aquí al Nuevo Testamento y la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo que tiene todavía mucho más que ver que cómo está usted edificando su casa sino de saber cuál es la prioridad en su vida y cómo usted tiene que considerarla y respetarla puede buscar lo que tiene en Biblia o en algún otro aparato e ir siguiendo junto conmigo todo el contexto dice Mateo capítulo 7 versículo 24 cualquiera cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca cualquiera pues que oye la palabra y las hace es un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca es una comparación es un símil es todo lo que usted quiera decir pero es para enseñarnos la gran verdad de qué es lo verdaderamente importante usted puede edificar su casa su vida su hogar su familia sobre lo que usted quiera y muchos así lo hacen dicen mi vida y por lo tanto mi familia mi hogar entero está fundamentado en mi trabajo porque hay personas que están muy contentas incluso se sienten muy orgullosas de su trabajo o de su profesión por ejemplo y es comprensible gracias al esfuerzo de la educación de la profesión del ejercicio de la misma es que tiene pan pero nosotros como cristianos como hijos de Dios sabemos o debemos comprender que sobre todo lo bueno que podamos tener y disfrutar en la vida hay alguien es una persona sola la misma detrás de todo eso dando todo su lo y ese es Dios alguno puede atribuir al éxito entre comillas de la edificación de su casa de su vida de su hogar de su familia a su inteligencia de plano y su Dios su ídolo es sí mismo el mismo porque dice mi inteligencia mi astucia mi destreza algún otro podrá confiar y decir todo se lo debo a mi papá todo se lo debo a mi cónyuge esposo esposa o todo se lo debo lo que quiera al gobierno sobre qué cuál es el fundamento de su vida en dónde está usted edificando su casa y digo y usamos edificando porque es un proceso que no acaba es un proceso en el cual estamos viviendo desarrollando diariamente porque diariamente nos vamos a ver siempre expuestos a la tentación el enemigo no descansa de fundamentar o de basar nuestra existencia en todas sus áreas en otra cosa o en otra persona que no sea Dios y alguno podrá enviosar así llámenle incluso sus posesiones pero nuestro Señor Jesucristo dice que el prudente el sabio es aquel hombre que edifica su casa sobre la roca ese es el prudente ese es el sabio ahora cuál es la roca buena pregunta cuál es la roca nosotros sabemos que por antonomasía o por excelencia cuando hablamos de la roca incluso yo les digo por mayúsculas nos estamos pidiendo a quien a Jesucristo la roca de nuestra salvación la roca de nuestro refugio la roca de nuestro sustento la roca de nuestro fundamento entonces toda mi vida mi casa todo mi hogar toda mi familia estará fundamentada o basada en la roca en Jesucristo en sus enseñanzas en la Biblia y es lo que Él dice cualquiera que me oye estas palabras y las hace es ese hombre esa clase de personas y cuál es el beneficio bueno veamos en el versículo siguiente el 25 nos dice cuál es el beneficio de que su Él su palabra la ejecución de su palabra sea el fundamento de nuestra casa de nuestra vida dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y cuál fue el resultado no cayó no cayó el que oye oye la palabra medita la reflexiona y la hace es como aquel que hace su casa edifica su casa sobre la roca ese es su fundamento cuál es el beneficio cuál es la bendición en primer lugar que esa persona está preparada para toda adversidad preparada para toda adversidad eso es en el peor de los casos recuerdo una tía que cuando iba a iniciar su gran negocio o uno de sus negocios pero creo que este era el gran negocio en una zapatería en el segundo piso de la casa una zapatería en las máquinas me imagino que los insumos como el pegamento sobre todo altamente inflamable yo no sé cómo habrá sucedido pero lo cierto es que esa pequeña fábrica se incendió y todos tenían mucho miedo porque estaban preguntando el corazón pero sabe que su respuesta después de que sucedió esto le preguntaron dijo Dios da Dios quita bendito sea el nombre del Señor podemos ver claramente que esta persona estaba preparada que en su casa la estaba edificando sobre la roca que consiste en oír y hacer la palabra de tal manera que cuando esto ocurrió esta adversidad estaba preparada no sucumbió no se echó a morir sino que simplemente alabó y bendijo el nombre de Dios después de eso tuvo muchos 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 negocios más y todos exitosos pero hermanos todos en algún momento o en muchos momentos a lo largo de nuestra vida vamos a hacer probados y si usted no está preparado no solo va a caer podrá descender un poquito si acaso o desanimarse pero lo importante es que no se va a desplomar no va a colapsar no va a llegar al piso y se va a levantar descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque la casa estaba fundada sobre la roca Mateo 7.25 ¿qué es lo otro en esto? no solo el que oye y hace la palabra está preparado sino que además no ocurre otra cosa que esa persona está bendecida ¿por qué? que buena atención detenidamente el versículo dice que cualquiera pues que oye estas palabras y las hace la palabra es la palabra de Dios es el consejo de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento o es la revelación directa de Dios el Padre en el Antiguo Testamento la Biblia podemos resumir si usted la lee o la escucha si usted la medita la reflexiona y lo más importante termina el proceso obedece la hace estaría obedeciendo y dice el dicho popular que en la obediencia está la ganancia bueno bíblicamente en la obediencia está la bendición del mismo modo que en la desobediencia que es lo que hay la bendición entonces esta persona está bien preparada para afrontar toda prueba toda adversidad pero aún lo más importante es que trae la bendición y cuando usted trae la bendición de Dios aunque le quieran sufrir te vuelva a salir aunque le vuelva te vuelva a salir ¿sabe cuánto? esa es la bendición o sea no importa qué aún cuando le vaya mal le irá bien porque a los que a Dios aman los que a Dios obedecen todas las cosas les ayudan a bien y uno dice ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo solo sé que cuando hay pruebas es que Dios me quiere bendecir pero usted tiene que saberlo quererlo y practicarlo siempre 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 habrá una bendición después de la prueba incluso después de la tragedia para los hijos del Señor entonces hermanos ¿cómo está edificando su vida? ¿cómo está edificando su casa? ¿su hogar? ¿su familia? ¿sabe? ¿intelentemente? es una pregunta ahora todo esto bonito y bello que les he estado diciendo acerca del beneficio o la bendición de aquel que edifica su casa sobre la roca no es algo nuevo en el antiguo que estaba encontramos también una respuesta porque la roca es Jesucristo pero es sabio la persona o es prudente cuando escucha la palabra y la hace eso quiere decir cuando no es solo un oidor sino un hacedor de la palabra pero en el mismo testamento hablando de las bendiciones nos dice salvo 1.3 hay que leer el 1.3 pero el 3 este hombre este tipo de persona incluso este tipo de cristiano hay cristianos que que oyen hay cristianos que leen hay cristianos que estudian hay cristianos que se congregan pero no todos hacen la palabra la idea es que la palabra se haga vida en nosotros practicándola cuando eso sucede dice que este hombre o mujer será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae en todo lo que hace prosperará no le gusta eso no le llena de emoción y yo le quiero pensar ¿sabes hermano? porque yo tanto lo creo porque así debe ser que aún cuando algo no me pasaría todo muy bien no te sé digo pero señor yo estoy bien porque a menos que algo se quede pasando y de plano no me dé cuenta o no me olvidado o sea pero de ahí lo mismo conscientemente cada día en comunión con el señor de tal manera que cuando algo no bueno está muriendo inmediatamente el único pensamiento para saludar por supuesto al señor es decir ¿qué viene? ¿qué viene detrás de eso? de los desaciertos o de las amelentes derrotas usted puede seguir la o arrepentir me he equivocado incluso así lo compartimos con mi hermano de hermano una de mis pláticas no recurrentes pero fue reciente la última vez que tocamos el tema y decíamos ya no es un poco sale de matrimonio hacíamos cuentas y nos hemos aventurado en inmersiones digámoslo así y aunque hemos hecho algunas buenas también hicimos algunas malas y decíamos ¿por qué? porque no sabíamos inexpertos ni quien nos aconsejara ni quien nos enseñara intentamos muchas cosas como de la nada tratando de de aprender y sobre todo simplemente trabajando juntos todo algo nada más y y cierto habría sido todo muy distinto habría sido todavía mucho mejor pero ¿saben qué es lo importante de esto? es que siempre ha sido estando en comunión con el Señor por lo tanto que prometimos errores y nos equivocamos el Señor no solo siempre nos ha sacado adelante sino que todavía nos ha llevado mejores pastos por así decirlo entonces esa es nuestra satisfacción no de una vida perfecta excepta de errores de fracasos sino de comunión de obediencia al Señor ¿qué es lo que el Señor? el Señor lo permitió si estamos en comunión en obediencia al Señor y nos ocurre esto entonces Él lo permitió no formaba parte de mis planes ese fracaso incluso pero formaba parte del plan de Dios ¿para qué? para enseñar real y hay muchas cosas y mientras usted no descubra exactamente que es aquello que el Señor le quiere enseñar simplemente aplique esto me vaya a estar enseñando ya humildad esa es la bendición de edificar su casa sabia y prudentemente la pregunta es ¿está en obediencia? si está en obediencia está bendecido quiere resistir al tiempo mal quiere ser bendecido simplemente no hay otra cosa que obedecer al Señor hermanos hay que oír la palabra y hacerla cuando uno hace todo el contrario es precisamente lo que ilustra nuestro Señor Jesucristo en esta parábola veamos por un instante ahora está usted edificando su vida alesia insensatamente continúe revelando de nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos como hay dos clases de personas en la vida como ellos edifican su casa y como él lo homologa o lo hace similar a dice pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a quien a un hombre insensato o a una mujer necia estamos uniendo los pasajes que edificó su casa ¿dónde? sobre la arena usted puede edificar su casa su vida sobre la roca sobre Cristo las enseñanzas de Cristo y no en el conocimiento sino en la obediencia el conocimiento por si solo de nada sirve si es la obediencia uno está edificando sobre la arena cualquier otra cosa que no sean las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que obedezcamos que hagamos que practiquemos viene a ser la arena yo creo que a nadie le gustaría que le digan la arena pero muchos son la arena de hombres y esas por ejemplo el que dice no es que mi papá es que mi papá es que mi papá te regal por ejemplo teníamos un compañero cuando estábamos en la escasa media a escudo la previa y no andaba pero sí estaba bonito blanquito era como un muñequito en definitiva y era uno de los pocos que no usaba el saco que era del uniforme el uniforme del saco era azul de una tele especial del 50 y él usaba un saco especial de tele especial incluso con cuello o sea tenía una elegancia para quien le dijo yo creo que todo es especial y tenía dinero mucho dinero tanto que en el casino de la escuela él era el que invitaba al grupo de 10 a 20 compañeros a comer así que donde quiera que él iba iba rodeado de unas 10 o 20 personas porque tenía dinero nunca le entré creo que era orgulloso probablemente yo probablemente o desinteresado quiero pensar que así fue también eso entonces todo el mundo pensaba que cuando terminaban los estudios tenían la carrera que él iba a seguir con los negocios de su papá porque estaba estudiando de los negocios de su papá y uno de los que no íbamos con él daba la casualidad amigo mío con el que sí me contaba que un buen día lo vio en un baldeario o sea en un lugar turístico en una playa se encontró con él y le preguntan entre lo que pudo responderle él estaba muy avejetado muy mal vestido flanco creo que hasta le faltaban sus dientecitos o sea probablemente hasta cayó en vicios y estaba viviendo en un lugar que estaba completamente despojada la casa como saqueada y para resumir la historia fue toda su vida y aún su futuro se proyectó como fundamento en su papá en la vida de su papá y en la fortuna de su papá o sea no se preocupó mucho de nada tenía pensaba el futuro asegurado ocurre que el papá se divorcia de la mamá se divide en la fortuna se la ponía en sanagastar el papá no sigue trabajando por su misma familia ella pierde contacto con él su mamá ya no trabaja se acaba la parte que le quedó a ellos y él no se había preparado el fundamento erróneo o equivocado hermanos el fundamento erróneo o equivocado puede ser cualquiera cualquiera y si no es la palabra la práctica de la palabra de Dios para usted como hijo de Dios por lo tanto entonces es arena si usted está fundamentado sobre la práctica de la palabra de Dios usted está preparado para la adversidad pero lo que más importante usted ya tiene la bendición y no significa que no vaya a tener problemas que no vaya a atravesar crisis incluso que en un momento dado no tenga depresión pero en medio de todo eso usted sabe que va a salir adelante he sufrido he padecido también de depresión pero siempre estuvo ahí pensando una luz sabiendo de que esto era temporal que todo mal que todo sufrimiento era temporal en tanto me mantuviera en comunión con el Señor y que algún día Él me iba a sacar de esa situación y que Él me iba a hacer buenas sus promesas y así es y así ha sido pero cualquiera que me oye estas palabras si no las hace le compararé a un hombre incensato que edificó su casa sobre la arena y que es lo que sucede bueno le voy a adelantarles que si usted construye o edifica su casa sobre la arena cualquier otra cosa que no sea Dios la palabra de Dios la práctica de la palabra de Dios no va a resistir no va a matar finalmente se va a desplomar y lo peor del caso el fracaso puede ser tan grande que probablemente no se vuelva a recuperar en la vida por eso que en esta vida no hay que jugar no hay que andar al descarto debe tratar de ir a lo seguro y lo único seguro es la obediencia al Señor y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos siguieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina parecía que el futuro era brillante y esplendoroso de este compañero y no lo fue ese edificio relativamente nuevo 40 años 40 años yo sé que 40 años para nosotros no es poca cosa pero para un edificio y era un edificio grande y tenía mucha más base y forma que lo que se llega a ver uno dice este edificio está bueno este edificio va a durar y mire usted entonces hermanos lo mismo ocurre con las vidas con nuestras casas nuestros hogares nuestras familias usted podrá conocer tiempos de bonanza podrá conocer tiempos de prosperidad podrá experimentar incluso paz o solaz pero si no están obedeciendo haciendo la palabra de Dios sepa que hay una espada de Nabucle sobre su cabeza y que solo es cuestión de tiempo dijeron dos milímetros por ahí no es nada pasaron diez quince veinte años alguien se rió seguramente de ese recorte pasaron veinticinco treinta el día y la hora en que nadie se lo esperaba sucumbió colapsó hermanos Dios no puede ser burlado si usted no está edificando su casa sobre la roca lo está haciendo sobre la arena y sobre la arena hay un único final que es ese y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y vieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina líbrenos el Señor líbrenos el Señor de caer de equivocarnos de cometer el error todavía está el día de hoy no estamos chiquitos pero todavía tenemos vida y el de su poder la vida tiene que vivirla bien en obediencia a la palabra del Señor y como que fuéramos a 20 años es un día a la vez pero un día a la vez y eso significa que debemos ser prudentes como el hombre prudente que edificó sobre la roca y usted está en unión con Dios usted está alimentándose de la palabra de Dios oye lee medite y la tiene que hacer cada día Dios le está enseñando algo cada domingo Dios le está recordando algo cada miércoles le está animando y cada parte de oración Él está en comunicación directa con usted pensamos que nosotros con Él pero no nos sensibilizamos nosotros mismos para escuchar la voz del Señor y no cambiamos al Señor el Señor nos cambia a nosotros y nos concede favores y nos hace milagros pero ¿cómo está usted dedicando en su vida? decida hacernos sobre la roca documentese lea escuche y obedezca y la palabra del Señor nos dice en Santiago 1.22 pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores porque el que no es hacedor sino solamente oidor se está engañando yo voy el viernes yo voy el domingo yo voy para Navidad o para Acción de Gracias porque también hay quien se congrega en ese precio no es aquí en otro caso en diferentes lugares y ya sabemos que para Acción de Gracias va a llegar tanto a mí por ejemplo pero eso no es garantía de nada se engaña eso es en el mejor de los casos religión voy a ir a la iglesia como dice el mundo como dicen los amigos como dicen los vecinos no, no si ya voy a ir y después de seis meses le llegan con la pena y dicen ya voy a ir y piensan que con eso ya es suficiente hermano o lo mismo podemos estar aquí todos los días pero si no ponemos en práctica la palabra del Señor si no la hacemos no hay resultados nos engañamos a nosotros mismos usted puede entrar en todo incluso mi hermana o hermana incluso sirviendo pero si no está en todo atento a la voz del Señor que le dice tienes que hacer esto te falta aquí te falta acá y no obedece porque hasta eso somos cristianos somos hijos de Dios el Espíritu Santo está dentro de nosotros hemos nacido de nuevo estamos vivos espiritualmente por lo tanto tenemos la sensibilidad para escuchar y entender la voz de Dios de cualquiera forma que Él se comunique con nosotros esencialmente su palabra pero así y todo y últimamente si no obedecemos de nada sirve y de eso se trata porque el Señor dice que el que el que no oye o aquel que oye la palabra pero no la hace es como aquel que construye es insensato es imprudente como aquel que construye sobre la arena es tiempo de analizarse y cuestionarse cada uno sobre qué estoy construyendo o edificando mi casa es por tener seguridad no para hacer de dudar pero mi casa no depende solo de mí dirá llegamos a un punto que es el último punto y es crucial porque cuando hablamos de la casa y de edificar la casa es la casa es su vida es el hogar es su familia incluso es si no tiene hijos su matrimonio y si tiene hijos es la familia matrimonio e hijos y fíjese que hay una mentalidad de hecho esta mentalidad es la siguiente la volte porque la reflexioné y la hice yo algunos piensan así lo bueno de estar pesados es tener aquel no bueno dicen entonces 50 y 50 es otra cosa 50% y 50% ¿me da más que 50% y 50%? el gran problema es que yo alguna vez traté de practicar el 50 y 50 y dicen es que tú nomás estás haciendo 49 y yo 51 o que se ve o sea por un 1% otra vez ya 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 se armó 100% cada uno tiene que poner su 100% veamos juntos y bien revueltos con esto vamos a terminar es ya no su casa su vida sino que es su hogar su matrimonio su familia y del mismo modo usted puede ser sabio y prudente o necio e insensato ¿de qué forma usted va a construir su matrimonio su familia? bueno tiene que estar de acuerdo la palabra nos dice en Amos 3.3 andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo y la verdad es que no se puede y eso es lo que sucede en muchos hogares en muchos matrimonios en muchas familias no hay acuerdo y esto fíjese que va más allá de estar en la misma página creo que es una buena forma de decirlo pero también me he encontrado con esto si bajo estamos en la misma página la página está libre pero yo quiero estar arriba y ahora quiero ir de abajo bueno en el mismo reino no puede ser juntos 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 la palabra continúa diciéndonos más valen dos que uno pues trabajando unidos les va mejor a ambos si uno cae el otro lo levanta en cambio al que está solo le va muy mal cuando cae porque no hay quien lo ayude la unidad hace la fuerza es lo que nos está diciendo continúa el pasaje dice si todos se acuestan juntos se darán calor pero si alguien duerme que solo no habrá quien lo caliente uno solo puede ser vencido pero dos se defienden mejor es que la cuerda de tres hilos no se rompe como está edificando su casa como está edificando su patrimonio como está edificando su familia y alguien podrá decir es que esa palabra es tan antigua claro que es antigua pero ¿saben que todavía es pertinente? el mundo pasará todo pasará pero la palabra de Dios permanece para siempre es inmutable como Dios mismo porque Dios es inmutable él no cambia él no se arrepiente él no se equivoca y esa palabra es la palabra de él por lo tanto cuando uno sabe eso dice voy a pedirle al Señor que me dé un entendimiento y yo les he contado diferentes experiencias de como cuando le he pedido yo al Señor el Señor me ha permitido una experiencia que me ayude a entender en el contexto actual esa palabra bueno si dos se acuestan juntos se darán calor pero si hay entonces solo no habrá tiempo caliente aquí no pasamos ni frío ni calor porque tenemos aire acondicionado los que lo tienen y si le damos el calor pues se les da y si le damos frío pues se tapa pero a veces hay otro tipo de frío a veces ese frío puede llamarse soledad a veces ese frío puede llamarse preocupación a veces ese frío puede llamarse enfermedad y cuando está usted ahí solo o enfermo o preocupado o delimido alguna vez estuve con con preocupación con preocupación de qué voy a hacer y aún confiando en el Señor esperando y el Señor ¿sabe qué? nos da ayuda y don yo creo que habrá sido un poco que ha sido dos o tres pero recuerdo muy bien y cuando recuerdo esto recuerdo que nunca más he tenido necesidad de ello porque evidentemente hemos crecido hemos madurado y de eso se trata la vida cristiana y en la noche le decía a mi esposa el momento ¿cómo es? lo siguiente y eso era de bien para mí hazme cucharita por favor a veces era con mi gran a veces era por diferentes cosas y ese calorcito ese abrazo ya me desvanecía y me dormía y despertaba piense piense en la palabra en la palabra del Señor y procure llevarla a la práctica porque ella no se equivoca entonces juntos y bien revueltos para que su casa sea sobre la roca y pueda soportar toda la adversidad y pueda tener toda la bendición o la unción de Dios que últimamente es todo lo que necesita otra vez os digo para que vean ustedes el poder de la unidad que si no de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que vivieren que dice le será hecho por mi Padre que está en los cielos y quien dice eso Jesucristo una casa dividida no prevalece la casa tiene que estar unida y se está edificando con esa unidad con esa comunión día por día y esa comunión tiene que ser sobre la roca o sea haciendo la palabra del Señor de acuerdo en la misma página y aún en el mismo renglón ¿están de acuerdo? bueno si no les pregunto hermanos ya para finalizar ¿cómo está edificando su casa? ¿sobre la roca? ¿sobre la palabra? como no dijeron a ver vamos ahora a la segunda parte del sermón déjenme sacar el riesgo de su o le puedo preguntar ¿cómo está edificando su casa? ¿sobre la roca? ¿sobre la palabra? no entonces ya imaginamos conclusión y los que gustan de tomar la fotografía tómela es muy importante aquí viene ya dije una vez entonces hermanos ¿cómo edificar? ya no es pregunta sino ¿cómo edificar su casa? de lo que hemos visto la conclusión los siguientes puntos hasta que termine no tomen la fotografía sea sabio y prudente no necio insensato edifíquela sobre la roca que es Cristo obedezca la palabra de Dios que es la Biblia sea hacedor de la palabra no tan solamente oidor únanse mutuamente pónganse de acuerdo y tendrán éxito en la vida y todo les saldrá bien y cuando ya lo hayan logrado y alcanzado acuérdense le vamos a dar le vamos a dar gracias al Señor porque si usted hoy ha escuchado y hace la palabra su vida tiene que cambiar o mejorar no puede seguir siendo la misma por buena que haya sido o por buena que sea siempre podemos mejorar siempre y si usted no lo cree entonces ¿cuándo? y tú ya supuestamente